Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí para continuar con el mando, por supuesto, con este juego, con el God of War en PC, vamos a cargar partida, vamos a ver también el tiempo que tarda, allí cargué una parte, autoguardado, mira, esto se ha quedado guardado aquí, ¿no? A ver, las 2.50, pues este será, ¿no? Continúa hacia, entiendo que será este, vamos a ver lo que tarda el autoguardado. Bueno, en consola, bueno, estaba bien, o sea, era un poquito largo, pero era la carga, ¿no? O sea, de todo, o sea, era algo normal, aquí lo tengo puesto en un SSD, no, mentira, no, no lo tengo puesto en un SSD, o sea, sí y no, es un SSD que está pocho, ha tardado poco, la verdad, ha tardado poco, menos que en Play 4, diría yo, y estamos por aquí, vale, pues esta no es la partida que tenía yo que cargar, ¿eh? Esta no es la partida, vale, voy a cargar Partida caza con Atreus, yo no guardé la partida, tío, me estoy, me estoy rayando un poquito, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, me estaba rayando, vamos a volver con el enano de todas formas, porque tengo cositas que mejorar, y luego, Luego, luego por desgracia, pues, no podemos, ¿vale? Porque pasa una cosita, y los enanos como que huyen, así que, sí, a ver, la podemos mejorar realmente, es un poco tontería irse ya a mejorarla, pero bueno, el ansia, ¿no? El ansia, así que voy a ir para allá. Desde que se fue todo el mundo, no queda nada bueno por aquí, a ver, no me gusta generalizar, pero en general, solo quiere matarte. Buen consejo. Buen consejito, colegui. Vale, pues vamos a dejar eso ahí, por cierto, mierda. Ya sé que no es asunto mío, pero yo que tú me borraría el símbolo que llevas en el cuello. Nos dijeron que nos protegería, fue una mentira. Oh, no, es un buen sello de protección, pero ese pigmento no se puede convertir en pintura sin mezclarlo con orina de jabalí, y realmente, ¿es eso mejor que la mente? ¿Solo un poquito? Vale, es tu cuello. Me parece que está demasiado fuerte la música, pero bueno, mejora el hacha Leviatán, a eso iba, a eso iba, ¿cómo lo puedo mejorar? Aquí, mejoramos, mejoramos. ¿Podrás a mi hermano tocar esto otra vez? Pero si lo hace, dile que temple más el acero y que no lo deforme. Se lo diré. Vale, armadura de pecho, sí, pero no me interesa. Acordaos de lavarnos las manos. Venga, vámonos. Madre mía, imagínate el colega este, este, ese no pilla el COVID, ¿eh? Con todas las precauciones y demás, es que no lo pilla. Voy a pillar esto un momento y nos vamos otra vez arriba, gente. A ver, ¿qué era? Acero de Spaltranheil, blando. Vámonos, y por aquí es que no se puede ir todavía. Entiendo, ¿no? O sea, esta zona, ahora mismo. Ah, bueno, es secundaria, de hecho. Así que nada, nada, pasamos. Vámonos, tenemos que ir por esta cuerda. Ese es el ascensor que luego bajaremos. ¿Y Atreus? Atreus, colega. Atreus se ha quedado atrapado, no te pienso esperar, niño. No te pienso esperar. Aquí me va a hacer... Aquí me va a liar el juego, ¿eh? Atreus no está y de repente... Ahí está. Bueno. Permisible, ¿no? Permisible. En fin, creo que ya estamos otra vez en la zonita esta. Tenemos que mejorar... ...lo que vendría siendo... Madre mía, con los cuervos. Reviento, ¿eh? Esto lo ve con teclado, o sea, con ratón. Podría apuntar mucho mejor. Pero bueno. Ahora ya no hay troll, gente. Amos, moló mucho el combate del troll. El paisaje se ve increíble. Y lo que vamos a hacer es mejorar ahora las habilidades. Uh, nivel 3. Esta me encanta. Esta, esta, esta me encanta. Necesito 1500. Ahora obtendré bastante. Y luego esta, bueno, está bien sin más, ¿no? Está bastante guapa, la verdad. Causa... ...hielo. Vale, perdonad. Eh... Lo que voy diciendo. Aquí, ¿esto qué es? Mientras esquivan, mantén pulsado hacia atrás. Y este, este también está bastante guapo. Pero mi objetivo sería pillar este. Y también... ...pillar el que vendría... Este está también muy guapo. Por las físicas y tal. O sea, es brutal. Eh... Y pillar el del escudo, ¿vale? Justamente este de aquí. Y si puedo, pillar también el otro. Pero es que el otro seguramente cueste mínimo 3000, diría yo. Mínimo 3000. Bueno, ahora ya podemos adentrarnos aquí, que antes estaba el troll. Así que perfecto. Base de la montaña. Ya sé por qué madre quería traernos aquí. Así es. Para tirarnos. ¿Te imaginas? Nada, es increíble como se ven. Atreus, crack. Mira el Atreus. Que está cansado el Atreus, gente. El Atreus. Como... Lo cansadito que está. Qué pena que no pueda... No pueda observarlo bien, tío. ¿Sabes? Porque no puedo... O sea, obviamente puedo aumentar esto y todo el rollo. Pero me refiero a que no puedo... Dar la vuelta completa, ¿sabes? Mira, ahora está súper enfocado. Está reventadísimo el pobre, ¿eh? ¿Lo ven? Es que sabía que se iba a incorporar. Me cago en panini. Y fíjate la boca esta. Es la boca de un gigante, ¿no? Sí, humo negro, tío. Vamos a ver qué cojones es. ¿Cómo se ve el humo? Es flipante, tío. Se ve súper bien. De verdad, ¿eh? Eso es queso. Busquemos otra forma de subir. Tú me dirás. Ajalá estuviera la bruja. Seguro que nos ayudaría. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurarme de que termináis vuestro viaje. Qué casualidad. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada salvando a mi amigo. Si te acuerdas. El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero es un largo camino. ¿Qué es esta meta para vosotros? Lo es todo. Bien dicho. Seguidme. ¿Por qué nos ayudas? Quizá vean vosotros más de mí de lo que quiera admitir. Quizá. Quizá si os ayudo, compensé toda una vida de errores. Nada. O quizá es que me caéis bien. ¿A pesar de lo de tu amigo? A pesar de que le disparasteis. Sí. ¿Cáte el pelaje de Atreus? ¿A dónde tenemos ido? A un reino. Más allá del vuestro. Es que esto va a ser la leche. ¿Vamos a otro reino? ¿Vienes con nosotros? Solo un tramo corto. Más 2.500 de experiencia. Aquí mi única queja al juego. Es que esta experiencia. Estaría bien que te la dicen un poquito antes. Para cuando te enfrentas a estos enemigos. Haber aprovechado las, ¿sabes? Las diferentes habilidades, ¿no? Furia de Levitán. La vamos a comprar. 1.500 que cuesta. Bien. Y me da para el escudo. Así que lo voy a pillar también. 2.000. El siguiente ya son 3.000. Como me imaginaba. Y luego tenemos algún otro. ¿Este cuál es? Bueno, está bien este también. Mientras tal. Este también está muy guapo. Pero es que son otros 2.000. Es como que el escudo cuesta demasiado, tío. Para mi gusto. Este está bien para ir a puños y tal. Pero, ¿ves? Sin más. Este puede estar bien en determinados casos, tío. Pero es como que no me apetece, ¿no? No sé. Es raro. Así que de momento me he quedado con 350. Son por un tiempo. Como veis, esa parte ya no se enfoca. El juego no te lo permite enfocar. Entiendo que eso está hecho también para que... Bueno. No pille tantos recursos de la consola, del ordenador y tal. Porque es algo que no es visitable. No se puede ir a esa zona. No se puede ir a esa zona. Usaremos esto. Greiza. No, Greiza. No, Cindy dijo que estaba roto. Cindy. El enano al pie de estas montañas. Estaba arreglándolo cuando llegamos. No había nadie cuando pasé. Quizás ya terminó. Los enanos son increíblemente hábiles. E irritantes basándome en los dos que conocemos. Eso también. Pero aquí había un pajarraco también. Pero... Se me ha olvidado. Estaba por aquí. Lo habéis escuchado, ¿no? Ahí arriba está. La serpiente. Justo después, Thor atacó. Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos. Al final, terminó en un empate. Y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías. Mira a Treus. La serpiente se quedó y creció tanto. Que ahora abarca todo Midgard. ¿Ves? Te lo dije. Se odian desde entonces. Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok. ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño. Desearía no hacerlo. ¿Por qué? Porque en el Ragnarok ya sabe que su hijo, pues... Muere. ¿Sabes? Hemos hablado con la serpiente del mundo. ¿De verdad? Una exageración. Se me dan bien las lenguas. Incluso las que oigo por primera vez. Pero no consigo entender a la serpiente. Lamentablemente nadie puede. Usa una lengua muerta. Se sentirá sola. Esa frase es buenísima, ¿eh? Se sentirá sola. Ahí la empatía de puta madre, ¿eh? Ojo con dónde pisas. Por aquí. ¿Seguro? Antes vinimos por aquí y no había forma de cruzar. ¿Ves? Ah, sí. Deja que te enseñe algo. Y se baja los pantalones. Y se... ¡Hala! Atreus. ¡Hala! ¿Estás mirando? ¡Liosta! ¿Qué? Es sólido. Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco está impregnada con la luz de Alfheim. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Espera. No desaparecerá de golpe, ¿no? No mientras la luz brille libre. Por aquí. Quiero una. Esas raíces. ¿Qué magia es esa? Es Vanir. ¿De Vanaheim? ¿Lo conoces? Solo historias. Ojo, ¿eh? Mi madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir. Ojo. Lo que siempre estaban en guerra con los Aesir. Supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos. Ninguno es bueno, chico. Creía que estaba claro. Mira, mira, mira Freya. Mira, Freya la mirada que me ha echado. Mira, Freya la mirada que me ha echado. Mira, Freya la mirada que no me quito la mirada, gente. Que no me quita la mirada. Que no me la quita. ¿Eres Pablo? ¿Y esto? ¿Y esto por qué? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Paro, paro, paro ya, paro ya. No, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta mirada? ¿Por qué esta mirada? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Kratos, te pego. ¿Te pego? Pues esta mirada es porque ella es una diosa. Y decir que todos los dioses son malos. O que ella no se considera mala. Ella se considera buena. Lo que pasa es que ha tenido problemas. Como mucha gente. Y como veis, pues se puede partir hasta el cuello, ¿no? Mirándonos. Y esto es un detallaco que tiene el juego. En fin. Sigamos. Mira que bien se ve el hacha, tío. ¿Cómo se ve esto de brutal, gente? La serpiente ahí, tío. Erigido con ayuda de los gigantes. El gran Tyr viajaba por los nueve raros y mantenía la paz entre ellos. Pues mucha paz no parece haber. Nos atacan en todas partes. Sobre todo cosas muertas. Los muertos son cada vez más numerosos. Antaño los caminos estaban llenos de gente. Ahora todos se esconden o han huido. Salvo aquellos tan salvajes como para sobrevivir en un mundo así. Qué chulo, tío. A la derecha, al bajar las escaleras. Vale. Derecha al bajar. Y mira, Thor. Y es que está súper bien hecho, ¿eh? Apoyado ahí. Al lado del portal de Muspelheim. Nada, increíble. Reavive, reavive. Ha funcionado. ¿Qué estamos haciendo? Arreglando lo que está roto. Levanta ese eje. Parta, parta, parta. A ver. A tope. Empuja el puente por la vía. El puente entero se ha puesto a girar. ¿Cómo es eso posible? Pues sí que eres fuerte. Sigue empujando hasta que el puente llegue a su posición inicial. ¿Cansado? No. Siempre ha sido muy fuerte. Sobre los muertos, sabemos que los llaman infernales. ¿Pero qué son? Pobres almas sin descanso a las que se les ha negado el juicio y la paz. ¿Y puede la mafia Banir despertar a los muertos? Antaño, sí. Pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. Alguien o algo ha estado jugando con fuerzas poderosas. Eso es seguro. Es brutalísimo. Estaría bien estirar un poquito el lumbar, ¿eh, amigo? Un poquito solo. Madre mía. Atreus, obviamente, al estar solo con nosotros, me refiero a Kratos y su difunta mujer, pues no conoce realmente ni su naturaleza, de que es hijo de un dios, nieto de otro dios, en fin. No lo sabe. ¿Quién es Kratos? ¿Quién es su mujer? O sea, ¿quién es la madre de Atreus? ¿Quién es obra de los gigantes o de los elfos? Todas las razas ayudaron a construirlo. Fue el último acto de cooperación entre reinos antes de que la paz desapareciese para siempre. Ya veo. Con lo cual es normal que Atreus no sepa lo que es algo... O sea, para él... O sea... Él, obviamente, sabe que no tiene la fuerza de Kratos, pero a lo mejor piensa, bueno, cuando ya sea mayor tendré esa fuerza. Quizás, ¿no? ¡Lio! La cuerda de tu arco ya no brilla. Se ha quedado sin poder. Solo le quedaba un poco de magia y ya la hemos agotado. Dame tu arco. Cuando os hagáis con la luz de Alpheim, imbuid la cuerda de vuestro arco con su poder. Recordadlo. ¿Es que no vas a venir con nosotros? Lo intentaré. Pero se tomaron medidas para retenerme en Midgar. ¿Por qué? No les caigo bien a los dioses. Concretamente a Odín, ¿no? Bueno, vamos para adentro. A la sala. ¿Ya está? ¡Qué oscuro! Este templo lleva dormido y bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz del Bifrost para despertar. Un reino más allá. ¿Esas raíces no se parecen a tu magia? No lo son. Forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible el viaje entre los reinos. A ver. Y esto va a ser increíble. ¿Cómo funciona? Necesitaréis esto. Un Bifrost. Para viajar entre los reinos. Puede capturar, contener y transferir la luz de Alpheim. Coloca el Bifrost aquí. ¿Alguien lo metería así? Yo no lo metería así. El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño. Es desde esta sala. Y solo desde ella. Desde donde podréis cruzar a otros reinos. Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos. Así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico. Reflejos unos de otros. Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados. Y coexisten en las ramas del árbol del mundo. Separados solo por la luz del Bifrost de Alpheim. Este lugar concentra y controla esa luz. ¿Y esto es el árbol del mundo? Qué guapo, tío. Solo una representación artística. No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo. Como nosotros estamos ligados a él. El árbol nutre los suelos. El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles. La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas. Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo. Todo vuelve al árbol. Y... Así es como funciona. Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica. Sí. Muy bien. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim. Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alfheim. Ok. Espera. ¿Esto mueve el puente de fuera? Sí. La rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera en el lago. Un momento. En este no hay torre. Y por eso viajar a Jotunheim es imposible. Sin una torre a la que enganchar el puente no se puede iniciar la secuencia. Todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente. Os doy la de Alfheim. Ahora podéis ir a vuestro destino. Vale. Reino disponible. Estamos listos. No olvidéis el Bytefrost. Será mejor que no lo perdáis. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará. Y el reino entre los reinos se abrirá. Tío, pero que es esta maravilla, tío. Vaya trabajazo que hay aquí artístico. ¿Ves ese cristal gigante? Sí. Cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del Bytefrost para abrir un puente hacia ese reino. Por eso el viaje entre los reinos solo es posible en esta sala. ¿Y qué pasa con la torre que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años, cuando los gigantes se fueron de Midgard. Sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieran. ¡Ojo! Mato 1500 de experiencia, ¿eh? Mira cómo ha cambiado las flores, tío. Bueno, a ver, oscuro, oscuro, tampoco. Bueno, aquí veis una representación también de lo que nos vamos a encontrar. Los elfos oscuros y los elfos de luz arriba. Los elfos de luz, como su nombre indica, pues en la superficie donde da la luz. Y los oscuros, pues bajo tierra y demás, ¿no? Intentando alcanzar también la luz. Una guerra al final para obtener esa luz. Increíble, ¿sabes? O sea, el trabajazo que tiene esto en cuanto artístico y sobre todo para contar la historia, tío. Que lo que ha dicho no es poco texto, es bastante texto, relativamente complejo. Y lo ha contado de una forma muy fácil y que es entendible, ¿sabes? Porque podría haberse complicado muchísimo más, con más palabras, explicaciones más tediosas y todo el rollo. Y se ha hecho súper interesante, súper divertido y, bueno, corto tampoco porque dura un ratillo. Pero, o sea, se hace muy ameno, gente. Muy, muy ameno. Y eso es muy complicado para explicar algo que es complejo. Y eso, eso es lo que quería decir. ¿Cómo se ven los reflejos de la puerta, eh? ¿Cómo se ven los reflejos, tío? Que se nota mucho más en 4K, tío. Se nota mucho más. Y mira que los reflejos, si no me equivoco, los he cambiado y los he puesto en normal. O sea, como en Play 4. O Play 5, mejor dicho. Y ahora os comentaré una cosita de la experiencia, a ver si no se me olvida. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creéis que podéis ver... La luz? Apenas puedo verla. Algo va mal. ¿Veis esa luz en el horizonte? En el corazón de un templo circular. Allí está lo que necesitamos. No. No, 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 maldita sea. Aún no. ¿Qué te pasa? Ojo. Para restaurar la base del Vipro, os debéis entrar en la luz. Pero procurad no quedaros acabados. No. No está muerta, ¿verdad? Seguramente no. Vamos. En plan, ojalá estuviera muerta, coño. Puente de tir. No te alejes. Ni toques nada. Vale. ¿Qué es eso? A tomar por culo. Creo que lo has matado. Sí, lo que sea. Ah, mira. Sí, hay una peña ahí. Bueno, bueno, bueno. Perdona que os corte. Pero era porque me interesaba ver un poquito esto, amigos. A ver ahí el plano detalle, ¿eh? El planito detalle. Vamos a enfocarlo bien. Toma ya. A tope. Vaya placaje, ¿eh? Ni en rugby. Ni en rugby. Adiós. No es asunto nuestro. Céntrate. Se ha ido al agua, ¿no? Bueno. A ver. Fijaos también. Es que artísticamente este juego también es la leche, tío. Es la leche. Bueno, parece que ha habido aquí una batalla, ¿no? O una guerra. Estos son los elfos de luz. Los cuales seguramente no sean tampoco ni buenos ni malos. Chico. Simplemente. ¿Qué dice? Otra gente, ¿no? Algo sobre una guerra eterna por la luz. No lo entiendo. ¿Nunca se les ocurrió que podían compartirla? La codicia suele ser la causa de las guerras. Ojo. Siguen asesinando a los elfos de la luz. Es el fin de la guerra. Y ellos han perdido... Ah, toma por culo, ¿eh? Y vienen para acá. Vale, lo que decía. Tengo ahora 3.000 de experiencia. Me han dado 1.500 o algo así. Pero es que antes, ¿vale? Me dieron también otros 2.000, creo. Algo así también, ¿no? Porque me gasté 2.000... ¿Me gasté cuánto? Me gasté 2.000 más 1.500. O sea que unos 3.500. Me han dado en... En lo que hemos hecho, ¿vale? Que por cierto, creo que en metas a lo mejor se puede ver. A ver que sí, no me enseñan el mapa. Aquí en metas, como veis, mira, recompensan 3.000. Captura la luz. Cuando capture la luz, me darán... Llega hasta la luz 3.000 cuando llegue. ¿Qué pasa? Que los anteriores viajes, que no los tenía que haber mirado... Que era este. De hecho, se ve. Fíjate. Me han dado 2.000. Y tenía que hacer esto. Y este otro me ha dado 2.000. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Pues el problema que yo veo es que cuando tú... Llegas a la montaña. ¿Vale? Continúa hacia la montaña. Cuando tú llegas ya... Te dan 2.000 de experiencia, gente. ¿Vale? Cuando en el anterior momento te han dado... Por hacer todo esto que has tenido combates y todo el rollo... Te han dado solo 200 de experiencia. ¿Qué pasa? Que con 200 apenas vas a subir... Vas a obtener habilidades. En cambio, luego, cuando te dan la senda... Cuando haces la senda de la montaña... Y haces todo esto. Que fíjate que no es corto. ¿Vale? Fíjate. Haces todo esto. Y por hacer todo esto te dan 2.000. Que está muy bien y tal. Lo que te quiero decir es que... Esos 2.000 lo obtienes cuando... Pones ahí... Continúa hacia la montaña. Cuando llegas ahí... Te dan los 2.000. Con lo cual tienes 2.000. Luego haces esto. Que es algo donde no tienes combate ninguno. Y te dan otros 2.000. ¿Qué significa esto? Que en total tienes 4.000 de experiencia. No has tenido ningún combate. Y puedes mejorar tu arma. Eso... A mi modo de ver... Está un poquito mal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te lo podrían haber dado aquí. Para poder utilizar en toda esta aventura... ¿Vale? Que has tenido... Lo que... En toda esta aventura que has tenido aquí... Eso... Esos 2.000, 4.000 de experiencia... Para poder luchar contra la peñita. ¿Vale? Yo creo que eso hubiese estado bastante, bastante bien. Pero bueno... En fin... Yo a lo que iba... No sé si me he explicado bien, tío. Creo que me he explicado como el culo... Pero bueno... Vale... Ahora tengo... Ahora tengo casi 3.000. Ojo... Cuidado que se viene el escudo. ¿Se viene el escudo? Se va a venir el escudo, ¿eh? Vale... A ver si me acuerdo yo de esto. A ver... Tú para allá. Ahí está. ¿Vale? Vente para acá, campeón. Toma. Ahí está. Perfecto. Madre mía, mira cómo se ha quedado el hacha. Se ha quedado bugueada, ¿eh? No te matan todavía, amigo. Pero te matará a Treus. Ok. Vamos a pillar esto ya de paso. No hemos hecho nada. Vendrán más. Extranjeros somos. Vamos a pillar esto. ¿De dónde sale esto? Sí. ¿Y qué tenemos por aquí? ¿Has dicho algo? No. No. Ah, vale. Otro fragmento de la clave. Veré si puedo encajarlas. Al menos estamos más cerca de la luz. Un momento. ¿Es ese Sindri? Lo es. Marcadores de área de la brújula. Si hay un objetivo en la zona, busca pistas alrededor. Vale. Esto de la brújula dorada tampoco lo he llegado a entender mucho, ¿eh? Bueno, y esto te lo ponen aquí para mejorar, ¿no? El hacha, cosa que yo he mejorado previamente. Pero. Tenemos también nuevas cositas como pomos y demás, fijaos. Me da más vitalidad, más defensa. Aquí vamos a necesitar cosas, ¿eh? Comprar. Pero de momento lo voy a... Lo vamos a mantener esto. Vamos a intentar ahorrar en dinero para en un futuro quizás gastárnoslo, ¿vale? Porque nos vamos a tener que enfrentar al jefe de los elfos oscuros. Y eso... No se equivocáis, claro. Chargo, claro que no se equivocamos, ¿no? Hay una barca trabada justo ahí. Qué bien habla Treus, ¿eh? Qué buen vocabulario que tiene. Está suelta. Vale, pues este sería el objetivo. Aquí no hay nunca nada. ¿Te imaginas que hay algo ahí? Vámonos. Pero a ver, entiendo también que tienes mucha experiencia aquí. Porque al final vas a tener que mejorar el hacha. Y a partir de ahora ya tienes... No he dicho nada. El hacha mejorada. ¿De verdad? Vale. ¿Te habló tu madre de este reino? No demasiado. Solo me dijo que como los elfos siempre luchan por la luz, se quedan aislados. Claro, no salen al exterior y no se comunican, ¿no? Y no viene nadie. Nadie viene aquí dentro, ¿no? Entiendo. Rocío de reutilización de Idigrass. O sea, la vez. Esto está súper bien porque imagínate que damos la vuelta por aquí, ¿sabes? Aquí no hay nada. Recordaba, gente, que ahora le pasaba algo al Treus. Que le va a pasar lo que pasa. Que creía que era... Pues... Sé que si le doy ahora para adelante le va a pasar. ¿No? No he dicho nada. Ahora. Habría jugado el Streep. ¿Qué pasa, chico? Voces. ¿Tú no las oyes? No oigo nada. Ya se están yendo. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad que no las oías? No. Era algo... Maligno. Aquí siempre me quedo un poco rayado, ¿no? Porque algo maligno, ¿no? Digo, bueno, estará escuchando la guerra de... De esta gente o algo, pero... Algo maligno puede ser Atenea. Obviamente lo dudo. Puede ser los pensamientos de Kratos o el interior de Kratos o algo así. También, pero yo creo que... Atreus no puede... Sentir lo que siente Kratos en el pasado. ¿Sabes? Porque... Y punto. Di el medio giro con la barca para ver si la escena también... O sea, cuando saltó el script, luego... Lo que hace es que el juego, pues... Hace sus animaciones de Atreus, ¿no? Ah, estoy escuchando voces y todo el rollo. Y la cámara va a ese punto y todo el rollo. Y eso da igual dónde esté la barca. Que lo hace. Y lo hace bien. Fíjate. Qué bonito, tío. Todo está colocado por algo. Al fin y al cabo. Tengo que ser el templo circular. Mira, también hay cuencos de arena en Alphine. ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior, muerte segura. Si estoy en ti, soy la vida pura. Pero... No veo ninguna runa por aquí. Hay que buscar. Volvamos a la barca. También estaría bien, ¿no? Oh, madre mía, los reflejos en el suelo. También estaría bien pensarlo, ¿no? Ya que estamos rodeados de agua, me cago en todo. Podríamos pensarlo en vez de navegar, pero... Pero bueno. Y hablando de agua. Es el agua. Yo esta creo que no la acerté. No sé, no... O no la pensé sin más. Qué pena que los elfos no puedan entenderse. Alphine es un lugar precioso, pero... La guerra lo hace a... Ves, cono... La puerta azul. Mierda. Tiene que ser la entrada. Vamos. Iba a decir, ves con ojo de niño. O algo así. Con cuidado. ¿Qué hacen? Milano y puente. Han cubierto el cristal con esa cosa. ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos. Un atento. Vale. Creo que tenía otra habilidad ya, ¿no? Tengo... Ay, no tengo los 4.000. No, pero ¿cuántos necesito? No lo sé. No lo sé. A ver, tengo que tener una habilidad con el escudo muy guapa, que es la de cubrirme, ¿no? Esta. Esta me gusta. Ah, pero esta es... Ah, amigo, se requiere la anterior. Vale, pues vamos a pillarla. Esta es fundamental para mi gusto. Vamos a pillarla, vamos a pillarla. Y además voy a pillar esta, la fuerte. No la voy a pillar. Está guapa porque los tira para arriba, ¿veis? Y tal. Pero, tío, no me voy a gastar otros 1.500. Tengo esta, que está muy guapa. Y estas son 3... Ah, eso era. Necesitaba 3.000 para pillar esto. Bueno, de momento nos quedamos... Nos quedamos con esto. ¿Lo veis? Y ahora, boom, a tomar por culo. Vamos, cabecita afuera. Como veis, la animación es muy, muy, muy similar. ¡Buen enemigo! Esta es una animación de 2 que hay. ¡Bum! Donde le tiramos... Nada, tío, no ha habido... No ha habido chance. No ha habido oportunidad de reventarlo. Pero bueno. Si lo tiro, me parece... O sea, si los tiro a la nada y tal... Obviamente regresan volando. Pero si los congelo... Me parece que si los congelo y caen... Pues se rompen, ¿no? Entendería. Porque entiendo también que no hay agua. Eso ha hecho algo. Creo. No, hombre, no. No. A tomar por culo. A tomar por culo, amigo. Que lástima. A ver si puedo... Machacar a este tío. Vale, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Vámonos. La misma animación otra vez. Bueno, es aleatoria la animación. Creo que es aleatoria. Ahora tampoco es tan seguro. Y bueno. Pinchito morono. ¿Por qué no somos de aquí? A ver, si las combinamos así, parecen como una runa. Pero no tiene sentido. Venga, volvamos al cuenco. Llega al interior del templo. Y ahora desde aquí imagino que se podrá ver un poquito mejor esa zona que brilla, como veis. Con lo cual da cierto interés. Ahí también está iluminado. Un poquito. Yo creo que podría estar mejor iluminado, ¿sabes? Para que fuese más destacable. ¿Cómo hiciste tú, Grato? Sacrificaste tu alma, lo que llevó a sacrificar también a tu familia. Aunque eso no lo sabías. ¿Y qué dice Atreus? Google ha dicho... No, la verdad es que tiene toda la razón. O sea... ¿Qué está pasando? Oh, mira lo que hay aquí. Qué guapada, ¿eh? Pues un poquito, ¿no? Cuidado que te cae, campeón. Au. Au. Esto se pone peliagudo. Es verdad que esto está en... Esto está... Ojo, que esto está en máxima difícil. Es muy difícil, ¿no? En máxima. Cuidado, padre. No, tío, le he dado el escudo, tío. Pero me ha dado por la espalda. Me ha hecho ahí un 360. ¿No te has hecho un giro? Bueno, vamos a hacerlo ahora, mía. Estos combates me molan. Estos combates me molan. ¡Qué guapa! Buenísima. A ver qué hago aquí, tío. Van... Van todos a por atrevo. A ver, relajaos un poco, colega. Vale, otro menos. Buenísima, Pablo. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Vale, 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 vale. Vámonos. Perfecto, ahí lo tengo. Misma animación otra vez. Este va a pillar. Este va a pillar. Este va a pillar. Así se hace. Ha pillado, ¿no? No te perques a las jaulas. ¿Por qué los encerrarían? Hostia, qué mal rollo, ¿no? Mirad los reflejos. Cómo se notan, ¿eh? Cómo se notan los reflejos. Es verdad que... Ahí el anti-alizing, ¿veis? Los dientes de sierra. Eso es porque quizás ahí los reflejos no los tengo al máximo, gente. Pero vamos. Que si se pasa rápido y tal, tampoco se nota. Bueno, sí, se nota un poco. Se nota un poquete. Pero por arriba y tal, estos otros reflejos no se nota nada. Esto es que, claro, como están más lejos... Como son reflejos más lejanos... Entiendo. Pasamos de largo. A ver, ¿esto qué es, tío? ¿Cómo lo ven? Mirad estos reflejos. Están bastante guapos, ¿eh? Eso sí, a Kratos no se le ve, ¿no? Lo cual es bastante falso, tío. Eso está muy mal. Muy mal, muy mal. Juegos, muy mal. ¿Qué os contáis? Bueno, nada, ¿no? No sé cómo abrirlo ahora mismo y tampoco me interesa mucho. Vamos a continuar. Vamos a avanzar. Y vamos a darle, gente. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, hombre, no. Le he puesto el escudo, colega. Vale. ¿No? Madre mía, deja treos, colega. Ah, toma por culo. Madre mía, troceando. Troceando gente, amigo, troceando gente. Vale, ahí tenemos unas... Unas... Unas clavazas de esas. Unas clavazas, ¿sabes? No me acuerdo el nombre. Me cago en panini. Unas... Una urna, tío. No es el nombre. A ver, aquí tenemos una. Que la he visto, amigo. Fácil. Luego, tendríamos que bajar esto, ¿no? Al máximo. ¿Crees que ese pasillo conducirá al templo? Lo averiguaremos. Soy demasiado bueno para esto. Mira dónde está la otra. Vale, además podemos subir. Y de hecho, la otra estaba aquí arriba. O sea, si hago esto, sube, ¿no? Había otra. Ah, no, era esta de aquí. Ok, ok, ok. Vamos a pillar esto. Vamos a pillarlo, tío. Esto, obviamente, me va a ser... Todo más fácil. Protectores. Vamos a verlo en el menú. Porque da bastante más de runico y de defensa. Así que me lo voy a poner, aunque me baje fuerza. Además, me gustan dentro de lo que cabe. Así que, equipado. Equipadito. Vale, y el otro creo que sé dónde está. Así que, no hay... No hay muchos problemas. A la primera. Vámonos. Creo que aquí me volví loco, tío. La primera vez me volví aquí loco. Buscándolo y tal. O sea... Loquísimo. Cuando al final creo que estaba aquí, tío. Eh... ¿O no? ¿Cómo? Está muerta, chico. Se acabó la discusión. Vale. Pablo. Vale. Vamos a pillar ya de paso eso de ahí. Pero... Me ha vuelto a pasar de que hay uno que no lo encuentro, tío. Quería que estaba aquí abajo, la verdad. Corazón fragmentado es Hauheim. Poco común. Un encantamiento reduce el ataque... Eh... El daño de los ataques de los elfos oscuros. Un 12% máximo. 36. No está... No está nada mal. No está nada mal. Vamos a pillar esto. Y vamos a volverlo a hacer, tío. Esto me entretengo, pero... Es que esto para mí va a ser importantillo. Así que por eso me entretengo. Porque me gustaría pillar todas manzanas y cuernos y todo el rollo. Así que... A ver... Vale. Eh... Es que me falta... Me falta... Escucho un ruido, tío. Míralo. Míralo, hijo de su prima. Hijo de su prima, eh. Sabía que estaba ahí, tío. Ey, yo creo que fue ese el que... El que me costó la misma vida encontrarlo, eh. Creo que fue ese, tío. Es que míralo, el mamón. Es que míralo, tío. Bueno, tenemos que ir para acá. Así que... Está... Estaba jodido el... Ese, tío. Porque si baja mucho... No lo ves, tío. Manzana de un 2 de 3. Ojo, cuidado. Porque a la tercera no subimos la biduti. Y eso va a estar... Muy, pero que muy bien. Vale, vamos a darle. Y vamos a continuar un pelín más, ¿no, gente? En parte me gustaría jugar con... ¿Sabes? Con ratón, tío. Porque es mucho más... Más cómodo. Qué guapo. Qué guapo, tío. Es como más cómodo el ratón a la hora de... De mover, ¿sabes? Es como más fluido. Se siente mucho más fluido. Se siente mucho mejor y todo eso. Pero bueno. Y a estos tíos los puedo yo sacar de aquí. Porque obviamente puedo. Lo que no sé... Es cuándo. Entiendo que ahora no. Entiendo que era más adelante. A lo mejor con el arco... Nuevo de Atreus y todo eso. Vale. Destruidísimo. Y vamos, para arriba. Eso es puntería. Como ha dicho, en su puta. Para afuera. Para afuera todos. Para afuera, cojones. Aquí no hay ni escudo ni nada, ¿eh? Madre mía. Madre mía, tú bestias. Aléjate, ahí. Pasa Pásame el hacha Como mola, eh, Natreus Venga, va a tu casa Que mamón, eh Joder Vamos a pillarlo Ah, que le da igual este O como va eso Ah, que hay cachos de armadura O sea, tienen cachitos de armadura De nada Y se le va quitando Como Porque es lo que ha aparecido Usa experiencia para comprar habilidades Vamos a ver un poquito las habilidades Tenemos otra vez 3000 Eh, tío Me apetece mucho El El mejorar El escudo La verdad El mejorarlo A este Uy A este nivel Es que eso Es bastante útil La verdad Aturde muchísimo Y está muy guapo Y este otro Me daba igual Este también está bien Dentro que cabe Este no Me refería a este Este es Y este también está guapísimo Este está muy bien, eh Ese es mejor que este Sin duda alguna Por un poquito más Antes que pillarme este Es que este mola un montón Vale Luego tenemos también el arco de Atreus Que podríamos mejorarlo Cuesta solo 500 La verdad El combate experto Y esto podría mejorar Lo que pasa es que ahora mismo No estamos teniendo muchas dificultades ¿No? Así que Yo creo que Tiraría más por O este O este de aquí Estoy entre uno de esos dos Es verdad que este Como que cuesta un poquito más Y este también es verdad Que en vez de utilizar el escudo Ahí podría usar el hacha ¿No? Por otra parte Eh La siguiente mejora del hacha Esta es la que tenemos ahora La siguiente Es ¿Cuál? Bueno El nivel 4 será esta La que a mi me gusta Sí Esta está guapa Pero ahí había otra Que me interesaba más Esta también estaba guapa Y el nivel 4 Es un poco más exagerado ¿Y dónde estaba La de recoger el hacha Una vez en el suelo? ¿Hola? ¿Dónde está? Eh ¿Qué está pasando aquí? Ah Combat a distancia Será ¿No? No Este no es Y este tampoco Este de aquí Podrá ser Este es Gente Este es Nivel 5 Y nivel 4 Estos son los dos Que más me interesan ¿Vale? El nivel 4 Realmente No me llega a interesar Tanto Que está bien Pero es que lo digo Porque tenemos que ahorrar Aquí bastante Así que De momento Me voy a pillar yo El escudo Sí Me voy a pillar el escudo ¿Qué cojones? Venga Y los 1000 restantes Los vamos a ahorrar Y ya veremos Si me pillo La otra parte Del escudo Que me gusta ¿Estará bien la bruja? No me gustaría Que muriese Por ayudarnos Sabía lo que se hacía Vale Claro, claro La responsable Era ella A guardar el hacha Si eliminamos lo suficiente El puente de arriba Reaparecerá Fíjate Espera Resistencia Vale Vale Podemos subir por aquí Vámonos Nada Se ve increíble Es brutalísimo Brutalísimo Vale Aquí tenemos Un buen combate Bueno Para dejarlo No Me ha dejado A ver ¿En qué quedamos? Vale Para tu casa Bueno No sé Si para su casa Si ha muerto Y ya está Porque sigue esto Sonando Tío Por arriba Mierda tío Lo he despertado Quería no despertar Au Au Ceguera Buenísima Buenísima No No hombre Funcionar Funcionar No se haya funcionado Bien Me revienta Me revienta Le hemos quitado Casi la mitad Un tema Tengo que hacer Mejor Esto Está expuesto Aprovecha ¿Vale? Vale Creo que me lo cargo Vamos, vamos, vamos Nah, no me lo cargo, me cago en todo, tío Vamos a intentar aprovechar Ya de paso Mega pilla, ahí está Eso es lo que yo quería aprovechar Y a este me lo voy a cargar ya A tomar por pull A cagar Mierda, Treus, está muy fuerte Bueno, buen combatito, sí señor No hemos utilizado las habilidades Tengo que utilizarlas, se me olvida Cuidado, chico Ojo, tempestad de ñor Ataque cuerpo a cuerpo, gira Ah, este mola un montón Este mola un montón ¿Cuál tengo este, no? Me lo pongo Me lo equipo del tirón Me lo equipo del tirón Por ahí parece, vuelve hasta el puente del templo circular Aquí está la piedra Qué guay, tío Vale, y por aquí podemos subir Creo que es el mejor momento A lo mejor podemos subir con esto Creo que es el mejor momento A ver qué hora es Perdón, perdón A Treus que le he dado el mando sin querer Las cinco Vale, puedo seguir un poquito más Así que vamos a seguir un poquito más Pero no mucho más No mucho más y me tiró tres horas Como de costumbre Vale, todo eso Lo hemos hecho Hemos bajado por allí Hemos subido por aquí ahora Y hemos conseguido Volver la luz esta Que se nos había quitado Es que, ¿cómo son las cosas? ¿No? O sea, llegamos a la zona Podemos llegar perfectamente Pero resulta que ahora la luz está en peligro Llegamos por aquí Pero resulta que no podemos pasar Porque Bueno, pues Hay problemas Así que Necesitamos bajar por ese ascensor Hacemos todo esto Subimos por ese ascensor Y ya por fin podemos pillar Este puente Que antes Pues se nos había quitado Toda la vuelta Ya, ya, es que es rarito Y fíjate Las vistas por debajo, tío ¿Qué? Tenemos un problema ¡Hala, chaval! Todo eso me lo he dejado, tú ¿Qué dices? ¡Ostras! Y qué guapos se ven Por cierto Se ve increíble Vale, por debajo Creo que Ahí está la tienda Y creo que es por allí Así que vamos a ir primero por acá Porque además tenemos Otro Lo hay Lo hay Tenemos una campana ahí Tenemos otra campana Ahí arriba, ¿no? Tenemos una, dos Y la tercera ¿Dónde está? Estoy ciego Hoy Una Dos Y la otra Tiene que estar por aquí A ver, entiendo que está por aquí Colocada o algo A ver Esto lo podemos romper Primero, ¿no? A lo mejor Vale Vamos a romperlo tal que así Perfecto Ah, mira Dónde está la otra campanita Vale Vamos a tirar primero La que está más lejos Algunas veces creo que Estoy Demasiado fuerte Ah, que no se ha hecho Me cago en todo Ahora sí, ¿no? Estoy esperando a que se restaure Vale Vale Que a lo mejor se ha bugueado O lo que sea O he sido demasiado lento Que puede ser lo Lógico también, ¿eh? Mira Voy a hacer una cosa Voy a usar El ratón Ah, pero no me deja, tío Qué lástima Ahora ya sí, ¿no? ¿Por qué no, tío? Tan lento soy, de verdad Tan lento soy, tío Va a hacerlo más rápido Joder, colega Que no le doy, tío A ver Entiendo que la primera Es que claro La primera esta Entendería que no, ¿no? Bueno, no sé Lo he tenido que hacer En orden, ¿no? No sé Si ha sido así Más rápido Imagino que habrá sido Un pelín más rápido Y por eso lo he hecho Pero He fallado bastante Y bueno La ira se nos aumenta Consolablemente Así que A tope Me ha costado, ¿eh? Madre mía Me ha costado Vale, vamos a pillar Aquí cosillas nuevas Equipamiento y demás Y yo creo que ahí Sí Solo Simbri ¿Qué tal, compa? Te haces aquí Enano Nos dijeron que nuestro camino Era el único Entre los reinos Quizá sea vuestra Única forma de viajar Pero los enanos Somos una caja de sorpresas Esa no es una respuesta Ah, no pierdas nunca Esa capacidad de asombro Hay muy pocos misterios Una vez que has amasado Un caudal de conocimiento Arcano como el mío Encontrar recursos exóticos En los reinos Usarlos en creaciones Que desafían La imaginación Seguro que a un lego Todo le parece magia Buah Ah Vale Es magia ¿Ya estás contento? No, me está llamando tonto De una forma increíble Sindri Has sido siempre tan ¿Limpio? Ya me gustaría No Yo era tan poco higiénico Como cualquier otro enano Hasta el día en que Una bruja Vanir Me enderezó Con su magia Descubrió que hay Cientos de miles De pequeños bichos Sobre todo lo que nos rodea Tan pequeños Que ni se ven No Es verdad Y si se te meten dentro Te ponen enfermo Pero la bruja Me dijo Que hay una madera La de roble Que es una barrera natural E impide que se propaguen Los bichos Y ahora Hago todos los mangos De roble ¿Ves? Pienso en esas cosas Bien Grande Grande Indri ¿Cómo es que broques azul Y tú no? Chico No lo sé Por la cara De hecho es una buena pregunta Verás Mi hermano No es tan cuidadoso Como yo Y prefiere Trabajar los metales Con Las manos desnudas Sin guantes Dice que solo así puede Escuchar lo que quieren ser Si tocas la suficiente Plata pura Tu piel cambia Irremediablemente Es decir Para siempre Yo No le comentaría nada Ya sabes Lo susceptible que es Creo que eso lo explica Ok ¿Por qué no haces las paces Con tu hermano De una vez? Yo Hacer las paces con él Porque es un carapuerco Obstinado Incapaz de cambiar Carapuerco Sobre mí Solo porque está inseguro De su propio trabajo Que déjame que te diga Es mediocre Porque me culpa a mí Por cosas que no son culpa mía ¿Eh? ¿Cómo qué? ¿Me perdonáis un momento? Como por ejemplo Crear El martillo De Thor Ellos crearon El martillo De Thor Y Thor Empezó a matar A diestro y siniestro Y se sienten Responsables Por eso crearon Ellos El hacha Leviatán Y se la dieron A Mujer de Kratos Difunta Mujer de Kratos La cual pues Se supone Ostras Esto yo no lo he visto Nunca gente Aquí Chico Otro más Estoy ciego Uy guau chaval Su nombre es Groa Este es la leche Parece que tenía visiones Y tanto que tenía visiones Pues si la engañó y todo Eh No me aparte Esa Treus Fijaos que interesante Por cierto Vamos a entrar en modo foto Porque Aquí vemos de nuevo Aquí vamos a utilizar De nuevo A Odín Esto da igual ¿No? Está enfocado Y al máximo O sea No hay instancia suficiente Fijaos Esto que Interesantísimo Porque Eh Nos están dando A conocer Diferentes cosas Por ejemplo El que va al caballo Obviamente es Odín Lo pone ahí Luego Aquí abajo Tenemos a Freya Eh Creo que también lo pone ¿No? Aquí hay unos cuantos Nombres Tenemos a un lobo Con la luna Tenemos a Freya Con su jabalí mágico Tenemos aquí a buenos señores Arqueros y tal Tenemos aquí a otro lobo Que es el del sol ¿Vale? Hati Skull y Hati Tenemos luego también El pajarraco De Odín Siempre sale El pajarraco Luego está Este tío Que me parece Que es Thor Lo pone ahí también Y Aquí arriba No sé lo que pone No sé lo que pone Pero Pone como Dormi O algo así Y luego El de aquí De la izquierda Ahora mismo No sé quién es Pero como veis Tiene una especie De arma extraña Y otra en la cintura Puede ser muy Pero que muy interesante Y podamos verlo En futuros En el futuro juego ¿No? En la segunda parte Y última De esta saga nórdica Porque Ahora mismo No sé quién es Tengo que documentarme Y es que Este tablón Este tablón Me faltó Por encontrar En los juegos Nunca lo encontraba Tío Y no lo encontraba Porque estaba aquí Tan pegado Que no sé Lo he visto ahora Por el 4K Gente Lo he visto por el 4K Esta es Groa ¿Vale? La hechicera Adivina Y todo el rollo La Vidente Muy interesante La de Vidente Ya luego Mimir nos cuenta Más historias Y aquí vemos otra vez A Odín El cual La engañó Fijaos Por cierto Que ese O sea Es que esto es muy interesante Aquí hay cosas que sacar Aquí hay cositas que sacar De verdad lo digo Aquí hay cositas que sacar Vale Vamos a poner esto así Para que veáis En primer lugar Este Entiendo que es Thor Pero tiene también Una espada en la cintura Así que No sé si realmente Será Thor o no Imagino que sí Este también tiene otra espada En la cintura Y tiene un arma Muy extraña Con una especie de hacha Pero muy rara Como con una rune En el Ahí O sea Con forma No sé La forma que tiene Pero es rara Luego los Los lobos Luego Freya Esta sí es Freya ¿Vale? Con su peculiar Cabellera Y espada Y luego Este tío Tendrá que ser Entendería Que a lo mejor Puede ser Tyr O algo ¿No? No sé Lo digo por el escudo Y la espada Pero tiene pinta De un gigante ¿No? También está Como más alto Por otra parte Está aquí Groa La vidente muerta Y tal Y aquí está Odín Con la lanza Y sus dos Cuervos Es la primera vez Por cierto Que veo a Odín Con sus dos Cuervos Por supuesto La figura es Delgada Y la de Thor También ¿Vale? Y luego hemos visto Que es gordo Simplemente son Representaciones Pero esto es Súper interesante Gente Es muy muy Interesante Lo que acabamos De observar Lo digo Totalmente En serio Lo digo Totalmente En serio Y me gustaría Investigar un poco Todo esto Porque Fijaos los nombres ¿Vale? Que pone ahí Y eso son pistas Así que tengo que descubrir Completamente todo Completamente todo Todo lo que significa Y tal Así que Ya tengo deberes A ver cuando me pongo En fin Muy interesante esto Muy muy interesante La verdad Por otra parte Tenemos que comprar Cositas Tiene objetos perdidos Se trata de tal Que te dejaste Pulsa tal 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 Y aquí lo tenemos ¿Vale? Todo esto Son cositas Que me había perdido Vamos a recuperar Todo Eso está muy bien Por parte del juego Y ¿Qué tenemos por aquí? Armadura Pancera Talismán Vale Vamos a Irlo dejando Por aquí Gente Creo yo No sé si avanzaremos Un poquito más Pero bueno Tenemos el talismán De la furia eterna Pulsa LB Y A Se obtiene una carga de ira No me interesa Talismán de furia Vigorizante Libra una onda A ver Todo esto no me interesa Porque me baja cositas Que ya tengo yo Más o menos bien Eh Si Me baja cositas Que no me interesa La pancera Por ejemplo Esta pancera Me otorga un poquito Más de vitalidad Y defensa Pero me baja la Me baja también Un poquito La La fuerza Luego tenemos La cintura De piel de lobo Que no está mal Este no está mal Por ejemplo Está bastante bien Me lo pillaría Por ejemplo Para fabricar Porque creo que luego No me voy a encontrar Más al enano Así que podríamos Hacerlo Y luego cinturón De piel de jabalí Podríamos hacer este O podríamos mejorar El que tenemos ¿No? Este me da A más 5 Más 7 Y el que tenemos Por ejemplo Mejoras Eh Tenemos aquí Armadura de pecho ¿Será? No armadura de pecho Lógicamente no A ver Porque no lo estoy Entendiendo El carcaj De garra No lo puedo mejorar Pero porque me falta Plata Amigos Tengo 22 Tengo casi 23 Mil Vamos a vender Algo A ver si podemos Vender Armadura de pecho Esta por ejemplo La quiero No Para ti campeón Luego recursos Que lástima Me falta Me falta nada Tío Me falta Apenas Apenas 800 Tío Que lástima Tío Lo digo para mejorar El carcaj Porque si lo mejoro Reduce el tiempo De recarga Tío Recarga bastante Más rápido Y eso es bastante Interesante Y luego mejorar El lacha Pues ya Ya queda Protector Este tal Este también Está bastante bien Ah amigo Este me Me compre yo uno Y este ahora Resulta que es un poquito Mejor Me cago en todo ¿No? Ah no Armadura de muñeca Espérate Estoy No estoy entendiendo Ah no Es la mejora Y yo perdón Estoy Estoy tonto Vale Me mejora Me da un más uno Y un más seis Vale Perdonad Ya espabilo Armadura de muñeca Vale Los otros que tenemos Son este Este de aquí Y todos los demás Que son malos Vale Pues mira Vamos a mejorar La armadura de muñeca Que además me ha gustado Vamos a mejorarla Perfecto Ingeniero enano Genial Y vamos a ver Y vamos a ver Que más mejoramos Se puede seguir mejorando Pero yo creo que es demasiado Ya caro Para lo que nos ofrece Luego tenemos también El pomo de hacha Para mejorarlo Pero no tenemos recursos El talismán Tampoco tenemos recursos Y ya está No hay más nada ¿No? Que mejorar Vale Y Perdón Vamos a quitar esto Y En cuanto a armadura de pecho Tenemos esta otra Que nos da bastante más Defensa Tenemos esta Que me gusta Y que la veo bastante Buena Así que me voy a hacer esta La equipamos Del tirón Vamos a Vamos a hacernos también Una pancera Al fin y al cabo Y la que veía yo bien Era esta Porque las otras A ver Me mejora el rúnico Que también puede estar bien Hay alguno que me mejore La reutilización No O sea Este es el interesante Porque me da más defensa Y más vitalidad Aunque en esta dificultad Quizás sea también interesante El tema del ataque Y aquí Esta es como más Sí Esta Prefiero esta Creo Vamos a ello Equipamos Perfecto Y ahora Pues lo que vamos a hacer Es mejorarla Vamos a mejorar La de pecho Por ejemplo Tenemos la cero De Svaldán Mejoramos la defensa Y la fuerza Se más Dos más uno Curioso Muy curioso Sí, sí, sí Había algo más ¿Cómo que me llama más? Vale Y luego está este Que da un cuatro Más dos Y también está bien Así que venga Vamos a A mejorarlo Perfecto Ahora lo que me gustaría Sería comprar Comprar armadura ¿Qué dice? No, no, no Esta ya la Esta la vendí Sería piedras de resurrección Mira, vamos a comprar una Que no tenemos Estoy gastando Todo el Todo el dinerito Me queda ya cinco mil Y encantamientos Tenemos por ejemplo Este Aumenta la vitalidad Reutilización Poder Suerte Podemos Por ejemplo Comprar Vamos a ver Los que tenemos que comprar Por cierto Vale Estamos aquí Un poquito Con el temario Vamos a poner Este de aquí Con esta ranura Que va a ser Importantísima Colocada Luego Esta de aquí Vamos a Ver ranuras Vamos a Extraer Perfecto Vamos a colocar esta Y ya está Vale Luego tenemos Esta otra Para colocar Ranurita Símbolo de verdad Aumenta la fuerza Y el poder Boom Y luego Tenemos lo que vendría Siendo esta de aquí Donde nos vamos a dar El símbolo De perseverancia O la vitalidad Vamos a pillar Un poquito más de vida ¿No? Total Además este se acumula ¿No? Reduce el daño También Es más Interesante ¿No? Este solamente da más defensa Y este te da bendición De los elfos Oscuros Que la tenemos ahí también ¿Vale? Luego tenemos esta otra Que también tenemos Para meter ranura Así que le metemos esta Y ya estaría No me voy a gastar mil Porque ya sería demasiado Y aquí bueno Tengo esta Que es la que he comprado Y las otras pues son Son inferiores No sé si le puedo vender A este buen hombre Lo demás Por ejemplo Claro No, no se lo puedo vender No sé muy bien por qué Pero bueno Vale Suficiente gente Yo creo que bastante suficiente Lo vamos a dejar justo aquí Espero que os haya gustado Como Traemos algo interesante De verdad Me encanta lo interesante Y tenemos una misión Venga Mataste a un antiguo Sí Y fue Difícil Sí Sí Todo lo que vas a darme Sí Sí Y ya está Ya está Eso era Más experiencia 400 Pero no me daba el dinerito Y bueno Pues sin más Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Lo dejamos justo aquí Me está empezando a dar tironcillos Y bueno Simplemente decir Que el próximo capítulo Seguramente nos enfrentemos Y completemos este reino Diría yo Y nos enfrentemos al boss De aquí Que es bastante chungo Creo que de lo más complicado De todo el juego Por no decir el más complicado Diría yo ¿No? Creo que puede ser Sí La parte más complicada Creo que sería esta O sea El boss ese Y hacia el final ¿Vale? Del juego Hay otra parte concreta Hacia el final Que se complica también Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Estudiaré el tema este Del tablón Muy chulo Y os comentaré En el próximo capítulo Todo lo que averiguo Ya sabéis que en el canal Tengo muchísimas curiosidades Y teorías De este juego Y del siguiente Así que nada Os recomiendo Echarle un vistazo Al igual que tengo Toda la saga Comics Y demás En fin Gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!